Tenemos comunicación con Ciencia Nobile, periodista de OK Diario. Muy buenas noches. Cuéntanos, Cintia, manifestación del domingo. ¿A qué hora se inicia? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el recorrido? Cuéntanos qué va a ocurrir. Bueno, pues este domingo, 23 de enero, a partir de las 11 de la mañana, desde la plaza de San Juan de la Cruz en Madrid. Así que tengan previsto, si van a bajar al centro, el recorrido de San Juan de la Cruz hasta el Ministerio de Agricultura, por la zona de Atocha, ese paseo de la castellana, pues allí van a manifestarse, están llamados miles de agricultores y ganaderos españoles, pues por lo que estabas diciendo al principio, porque están llegando a una situación límite y muchos no llegan a cubrir costes. Muchos con los que yo he podido hablar esta semana dicen que es que están poniendo dinero en su bolsillo, no ahora, desde hace años, para poder, para que nosotros podamos comer en definitiva, ¿no? Entonces van a estar ahí protestando. La protesta dura desde las 11 de la mañana a las 12, tiene la lectura del manifiesto, y hasta las 4 de la tarde, que es donde terminará esa manifestación en la plaza de Alcachofa, en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que están reclamando con esta manifestación, agricultores, ganaderos y gente del campo? Principalmente están reclamando mejoras laborales. Ellos identifican un problema claro en terceros países. Es decir, en España existe una ley, que es la ley de la cadena alimentaria. Esta ley lo que hace es que prohíbe que se vendan productos por debajo del precio de coste. Es una norma nacional que, evidentemente, y sé que tienes juristas en la mesa, y de esto van a hablar mucho, esta norma no tiene jurisprudencia en países extracomunitarios, donde España sí que tiene tratados comerciales. Es decir, que por mucho que dentro de España no se pueda vender por debajo del coste, para no perjudicar al agricultor, cuando nosotros tenemos relaciones con China o tenemos relaciones con países extracomunitarios, estas normas, importamos productos que producimos nosotros, estamos hablando del sector primario, pues estas normas no aplican. Todos los colectivos que se manifiestan este domingo en Madrid representan a más de dos millones de personas relacionadas con el mundo rural en España, ¿no? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que el sector primario es un pilar de la economía española. Tener en cuenta que España es la cuarta economía exportadora del sector solamente en Europa, por lo tanto, son miles y miles y miles de personas que a veces, sobre todo nuestros políticos, se acuerdan de ellos solamente en campaña y que son los responsables de que nosotros podamos tener comida, alimentos y además de una calidad, bueno, superior, que es la que tenemos en nuestro país. Entonces, son muchas personas y muchas familias, sobre todo testimonios con los que yo he podido hablar, familias, pequeñas familias que tienen pequeñas explotaciones de arándanos en Extremadura, cerezos, que es que se ven abocados a echar al cierre porque no pueden servir, no pueden sostener esta situación durante mucho más tiempo. Y, Cintia, flaco, favor le hace el ministro Alberto Garzón al mundo del campo y a nuestra ganadería cuando dice que la calidad de la carne española es mala, ¿no? Pero es que de Garzón que nos podemos esperar cualquier cosa, pero si es que estamos hablando de un hombre que le puso una huelga a los juguetes, o sea, quiere decir, puso en huelga a los juguetes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos esperar de un señor que, al igual que otros ministros, pues no está preparado para… Bueno, aparte que nos inventamos este ministerio, consumo nunca fue una cartera propia, pero bueno, ya que nos lo inventamos, ponemos al favor que teníamos que poner para que Pedro Sánchez pudiese dormir en su colchón en la Moncloa y al final, pues claro, este es el precio que pagamos, un precio muy caro porque, bueno, que diga tonterías en Twitter y demás, pues no deja de ser un titular, pero al final, con declaraciones como las que hizo sobre la carne, sí que está afectando, pues a nuestra economía, ¿no? Y que sí tiene un impacto, bueno, como el que ha tenido, ¿no? Que al final le tienen que desmentir y que corregir desde el propio, bueno, el ministro de Agricultura, compañeros de gobierno y demás. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la manifestación del domingo para ver si finalmente la voz del campo llega donde tiene que llegar. Cintia Nobile, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias, Javier, un saludo, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, Ana, gran manifestación el domingo, parece ser que hay...